Muy bien, señoras y señores, vamos a dar inicio a este importante taller organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, denominado Civil 3D, y el otro taller que vamos a tener el día de hoy es Revit B. Para ello ya contamos con la presencia de nuestras máximas autoridades, doctora Inés Garate Camacho y doctora Tarsila Cruz Sánchez. Asimismo, contamos con la presencia del director de Escuela de Ingeniería de Ingeniería Civil, tengan ustedes la cordial bienvenida acá en el Auditorio Tilsa Suchillo. Vamos a iniciar con este evento con las palabras de nuestra vicepresidenta académica, doctora Tarsila Cruz Sánchez. Aquí le recibimos con calurosos aplausos. Agner, Agner. Buenos días a todos y a todas. Doctora Inés Garate, presidenta de la Comisión Organizadora de nuestra universidad. Ingeniero Leo Laborra, director de la Escuela de Ingeniería Civil. Ingenieros invitados de la empresa ICAT y Autodesk. Estimados estudiantes, siempre la universidad está tratando de traer dentro de ese proceso, de esa gama de formación profesional, también compartir con diferentes profesionales del ámbito de cada una de las carreras. El día de hoy tenemos la presencia de estas dos empresas, cuyos ingenieros van a compartir esta mañana sus experiencias, sus conocimientos, para que ustedes asimilen e incorporen en el día a día de su quehacer, primero como estudiantes de ingeniería civil y posteriormente que les sirva de base para incorporarse en los ámbitos laborales. Para nosotros es muy grato compartir y qué mejor contar con profesionales que están trabajando en el día a día con estos software, con estos procesos que definitivamente ayudan a los jóvenes a internalizar. Yo creo que no es que crea, sino que es la carrera de ingeniería civil y los jóvenes que están estudiando son gente que caramba, son gente capaz, son gente con mucha creatividad, son gente que sobresalen en el ámbito. Y ahí la universidad tiene ese doble rol, no solamente de formarlos profesionalmente, sino también formarlos como seres humanos, como hombres con valores, hombres éticos. Lamentablemente en nuestro país, en el día a día, se ven situaciones muy adversas que nos lleva a repensar y qué tenemos que hacer. Ahí está la responsabilidad de las instituciones formadoras y nosotros estamos en ello. Nosotros tenemos que incorporar esas dosis de formación, de formación como personas, en el cumplimiento, la honestidad, en la transparencia, en esa responsabilidad como estudiante para que posteriormente se desempeñen como profesionales. Ayer tuvimos una grata sorpresa y se ha firmado también un convenio con el Colegio de Ingenieros. Entonces, es muy grato. Yo creo que vamos a seguir trabajando para que los jóvenes egresados de nuestra universidad tengan los campos para trabajar en ello. Entonces, ahí va haciendo cada día esos esfuerzos para cada uno de ustedes. Por otro lado, tengo que decir públicamente, lamentablemente, como los profesionales de ingeniería civil son tan demandados hoy en día por el auge de la construcción y que, caramba, también tenemos que ser sinceros que el reconocimiento económico en las universidades no es tan atractivo. Entonces, tenemos algunas dificultades. Pero, con el apoyo de gente que verdaderamente se involucra en la docencia, estamos saliendo adelante. Tenemos algunas dificultades, pero vamos a ir solucionando en el camino, porque ustedes se merecen. Dicho esto, yo quiero darles la bienvenida, ingenieros, cuando gusten, y estamos muy agradecidos de que, carambas, se hayan fijado en la universidad. Hayan coordinado con vuestro director, vuestros profesionales, y estos jóvenes seguramente están ávidos de escucharlos. Gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, maestro Leo Laborda, director de la Escuela de Ingeniería Civil. Muy buenos días, doctora Tarsila, vicepresidenta académica. Muy buenos días a los miembros de IDCAT que están aquí presentes, IDCAT Autodesk. Gracias por compartir con los jóvenes estas nuevas tendencias que hay para una mejor formación profesional. Y, sobre todo, un saludo especial a todos y cada uno de los jóvenes que se están formando en esta importante carrera de ingeniería civil. Estamos en un auditorio moderno, bonito, es su auditorio, que lleva el nombre de Tilsa Suchilla. Cuídenlo, hagan que todos lo cuiden, para que se mantenga siempre así, y podamos tener el orgullo de que nuestra casa siempre sea una casa grata para todos los que vienen a esta institución. Pero es su auditorio. Fundamentalmente ese auditorio es de ustedes. Y lo vamos a utilizar de acuerdo a la pertinencia de lo que corresponda. Eso es muy importante tener en consideración. Como decía la vicepresidenta, ayer hemos tenido la visita de los que dirigen el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Barranca Cajatambo. Y han venido con el decano del Consejo Departamental de Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú. Su decano, como seguro ustedes saben, es una persona, es un empresario de una familia muy exitosa. Roque Benavides, ganosa, con esa forma de ser de él tan campechana, ha venido a estas tierras y está muy contento de haber podido estar en estos espacios. Y ha ofrecido, porque él también es docente, ha ofrecido participar en todo aquello que pueda promover el fortalecimiento de las competencias, de la forma de fusión profesional, como lo está haciendo él en la católica y en la uni. Y tenemos a muy buenos aliados, igualmente quienes conforman el Consejo y la sede Barranca Cajatambo, que son ingenieros de diferentes ámbitos, están muy interesados en que las carreras de ingeniería, y en particular la de ingeniería civil de Barranca, brille por su excelencia académica. Y para que brille, hay actores. Un componente muy importante son los maestros, pero el componente fundamental son ustedes. El avance de ustedes, los éxitos de ustedes, y luego el identificarse siempre con su alma mater, que es la Universidad Nacional de Barranca, permitirá que la escuela y la universidad cumplan con sus fines. Qué bueno, jóvenes, que son jóvenes talentosos, los que en los exámenes de admisión, lo tenemos que decir, son los que tienen los mejores puntajes. Nos alegra mucho, y queremos desde la parte de la gestión, de la parte del ámbito de la escuela, hacer nuestros mejores esfuerzos para que esa esperanza de que ustedes sean buenos profesionales, se cumpla. Así que estamos muy contentos. A veces tenemos tantas actividades que nos es difícil compartir más cerca de ustedes muchas vivencias, pero recuerden que en la universidad tenemos varias áreas que están dispuestas siempre a estar con ustedes, empezando por su maestro de asignatura, que tiene un componente en su horario para poder atenderlos de manera particular cuando hayan algunos aspectos en los que ustedes tengan alguna dificultad. Está su director de escuela, en ese orden, el director de escuela. Está el área de bienestar, que tiene varias unidades listas para poder cooperar con ustedes. La universidad ha abierto nuevos espacios y nuevas posibilidades. Es una de las universidades que tiene, digamos, una tarifa de pagos, creo que una de las más bajas, para que ustedes se puedan graduar y titular, con unos tiempos bien acotados para que no se demoren en conseguir sus grados y títulos. Si ustedes los comparan con otras universidades, estamos en esa idea, de que no pueden demorarse los trámites para sus grados y títulos. Entonces, hay toda una normativa que los protege, los apoya, y sobre todo que cuenta con el mejor deseo de que puedan ustedes avanzar en su carrera como corresponde. En todas las áreas tenemos esa disposición, porque nosotros estamos muy comprometidos con el estudiante de la Universidad Nacional de Barranca. ¿Hay dificultades? Sí, claro que las hay. Sabemos que hay muy pocos docentes a nivel nacional para las carreras de ingeniería. No es un problema particular. En el mismo Lima Metropolitana tienen problemas para poder contar con los docentes en el momento, en el tiempo que lo necesiten. Hay ahí una dificultad muy grande que estamos reflexionando en la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. Hemos tenido una reunión incluso hace unos días en el Congreso con la Comisión de Educación para hacerles saber de esta preocupación de no contar con suficientes maestros en las carreras de ingeniería, fundamentalmente. Muchos profesionales tienen vocación para enseñar, pero a veces las remuneraciones no son atractivas. Y esa es una preocupación que le hemos hecho alcanzar a la presidenta de la Comisión de Educación, la doctora Echaiz. Igualmente hemos tenido reuniones a nivel del Ministerio de Educación para poder ver cómo enfrentamos esta problemática. Pero, entre tanto, hay otras alternativas como la que hoy tenemos. Tenemos que IDCAT Perú, Centro de Entrenamiento Autorizado Autodesk y Academic Partner, nos acercan. El poder realizar dos talleres en Civil 3D, en Revit BIM, que van a fortalecer las competencias. Entonces, son mecanismos que estamos usando para poder complementar aquellos aspectos que de repente, pues, en las aulas faltan fortalecer. Dicho esto, doy por inaugurado este taller y felicito a todos por su interés, su entusiasmo y al grupo de IDCAT Autodesk por estar aquí en nuestra casa, que es la casa de todos. Muy buenos días. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Inés. Bueno, las palabras de apertura. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar inicio ya al ciclo de conferencias. Ya vemos en la pantalla modelación de una carretera y obtención de reportes de un corredor en Civil 3D. Sin antes mencionar que la empresa, en mención ITCADES Perú, es un centro autorizado de entrega y certificación formado, dirigida por profesionales en ingeniería, arquitectura y con una experiencia profesional de más de 25 años en el desarrollo de proyectos GAC. Aquí nuestro equipo está formado, mencionado por instructores profesionales que han obtenido, luego de un riguroso proceso de evaluación, la certificación de certificación de certificación. También mencionar que los participantes, como ustedes, van a recibir gratuitamente un certificado a nombre de Autodesk. Además, también mencionan, para los que estén atentos a las conferencias, se les va a dar medias becas. Algo así, ¿cierto? Así que chicos, aprovechen esta oportunidad que ha gestionado la Universidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, ingeniero Leo Laborda. Recibámonos con fuertes aplausos. Estimados, sean ustedes muy buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Ah, perfecto. Bueno, solamente quiero agradecerles a las autoridades de la Universidad, al ingeniero Laborda, por la recepción, por permitirnos compartir con ustedes esta mañana dos talleres que ustedes saben que son bastante importantes en el desarrollo profesional de sus carreras. No voy a demorar mucho. Somos Citecat Perú, un centro de enredamiento autorizado de Autodesk. Quizás ya muchos nos conocen. Ya estamos con esta categoría casi ocho años en el mercado. Normalmente hemos viajado por todo el país recorriendo y haciendo los talleres, mostrando la tecnología de Autodesk, tanto para la ingeniería y para la construcción. Pero bueno, vino la pandemia, hemos parado y ahora hemos lanzado nuestra campaña Volvienos a Encontrar, todos juntos, ¿no? Y Barranca es una de las primeras sedes que empezamos a recorrer el país nuevamente para poder compartir con ustedes los talleres que van a ver el día de hoy. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Aprovechen estos talleres. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y Tecat Perú, como repito seguramente, que yo recuerde, ya hemos tenido bastantes alumnos de aquí de Barranca. Pueden seguirnos. Vamos a sortear al final de los talleres medias becas para los cursos que ustedes van a ver ahora. Y por favor, estamos para ayudarlos y para resolver cualquier duda que ustedes puedan tener en la parte de atrás para conversar un momento, si desean. Nosotros también tenemos convenios con grupos estudiantiles. En fin, podemos darles una gama de facilidades porque representamos académicamente a Autodesk en el país y estamos atentos para ayudarlos. No quiero demorar esto más. Presento al ingeniero Ibi Bravo, instructor certificado Autodesk, para que quede a cargo de la presentación y de la exposición. Muchas gracias, chicos. Buenos días a todos. Muy agradecido de estar aquí con ustedes y impartir estas lecciones, permítanme, que tienen que ver con el uso, con la aplicación del software Civil 3D. Como ustedes lo han observado ya hace unos minutos, el tema que voy a presentar consiste en el procedimiento de modelar una obra lineal, una carretera, utilizando el programa Civil 3D. Finalmente, después de hacer este procedimiento, poder ser capaces de generar resultados, algún reporte que tenga que ver con cotas, coordenadas o progresivas a partir del modelo de la obra lineal. A continuación, yo voy a emplear una serie de términos que ustedes seguramente ya lo tienen comúnmente en su léxico debido a los cursos, nuestra formación propia de la carrera de Ingeniería Civil. Entonces, permítanme hacer una pequeña reseña acerca del software Civil 3D, que seguramente ya muchos lo estamos utilizando a cierto punto y que se ha vuelto, ya pienso yo, en estos últimos tiempos, común. El programa usa una metodología que es la de utilizar objetos que tengan propiedades y que sean admitibles en cuanto a que se puedan ir parametrizando. Ahora, esos objetos no pueden estar separados, o sea, tienen que haber relaciones entre ellos. Y precisamente, si nosotros vamos a modelar una obra lineal, debemos entender que hay un proceso, hay un flujo de objetos que van a estar relacionados hasta que nosotros podamos tener un objeto que comúnmente le decimos el corredor, o corridor en inglés. Yo, por lo tanto, voy a simplificar algunas en cuanto al proceso de la creación de cada uno de los objetos, pero yo quisiera que al finalizar ustedes entiendan ese flujo de objetos. Y no solamente lo apliquen para una carretera, sino para otra obra de infraestructura que tenga la forma lineal. Estamos hablando, por ejemplo, de canales, muros lineales, muros de contención, u otra que tenga esa característica. Entonces, de hecho, que nosotros sabemos que hay una relación dinámica entre los objetos. Yo modifico una superficie, modifico un alineamiento, y si ambos objetos me sirvieron para generar un perfil, entonces ese perfil se actualiza automáticamente. Esa es la relación que existe entre los objetos. En este seminario, lo que vamos a ver es, primero, la representación de un terreno, luego, sobre ese terreno, la propuesta de un elemento que modele el diseño en planta, que es el alineamiento en Civil 3D, y posteriormente la creación de un perfil. Yo me animaría a hacerles una pregunta, en primer lugar. Si ustedes tienen un terreno y tienen un alineamiento, entonces el perfil que se va a proyectar va a ser el perfil del terreno. ¿Cierto? Con ese perfil del terreno, nosotros tendríamos que hacer una propuesta de un perfil de diseño. Ese perfil de diseño, comúnmente, es una subrasante. ¿Cierto? Ya es un perfil que ya estaría explicando, en términos de cotas, en términos de pendiente, la forma que va a tener, en términos de elevaciones, nuestra obra lineal. Solamente nosotros podemos entender a la obra lineal, solo como línea al perfil, pero nosotros no podemos entender lo que está ocurriendo a ambos lados de ese perfil, porque no tenemos todavía la información necesaria. Entonces, habrá que añadir otro objeto. Otro objeto que nos permite entender qué geometría tiene la obra lineal. Para ser un poquito más técnico, yo estoy hablando ahorita del ensamblaje. O assembly, como le dicen en inglés. ¿Y qué es el objeto de Civil 3D? Que sirve para poder estructurar lo que son los carriles, las vermas, las cunetas y la estructura de los taludes hasta proyectarse al terreno. Entonces, de esa manera, nosotros ya tendríamos la información transversal. Por lo tanto, el corredor, que así, bueno, hemos empezado a llamarle porque podríamos decir que es una obra lineal, generalizando. Es un objeto que va a ser integrado o va a ser formado a partir de una alineación, un perfil y un ensamblaje. Y ahí termina. Ustedes dirán, bueno, ahí termina la creación. Sí, pero ¿qué proceso involucra el hecho de crear el corredor? Bueno, el proceso implica aplicar toda la normativa de diseño correspondiente a una carretera. Entonces, el diseño en planta, en base a nuestra normativa, requerirá de que radios mínimos, tangentes mínimas, en S, en O. Para el perfil, por ejemplo, pendientes mínimas, máximas, longitudes de curvas verticales, etcétera. Y para los elementos de la sección transversal, de acuerdo a la capacidad de la vía, los anchos de carril, anchos de verma, y también, si el terreno lo exige, un diseño especial para la zona. Entonces, todo eso ya viene de la parte cognitiva, la parte del diseñador. El programa, por lo tanto, lo que tendría que hacer es facilitarnos el ingreso de esos parámetros, realizar el modelamiento y posteriormente tener el resultado. En términos del corredor estamos hablando. Muy bien, entonces, yo voy a simplificarlo de tal manera para que no entremos en muchos detalles. Podríamos mencionar, pues, algunas condiciones que debería de reunir el terreno. No quisiera leer la diapositiva porque ahí justamente está entendido el propósito. Pero debemos de tener ya un terreno que haya sido modificado correctamente. Entonces, nosotros tendremos, pues, una serie de datos para poder modelar un terreno. Básicamente, un levantamiento topográfico o, de repente, un levantamiento aerofotogramétrico realizado con drones. Que a las finales, nosotros podemos plantearlo en el civil, tener el modelo de terreno o mostrarlo con curvas de nivel. Ahora tengo que interactuar con el programa. Lo que tengo que hacer es crear un proyecto, crear un dibujo. Y, bueno, ustedes saben que el programa, pues, básicamente, se los digo para que podamos tenerle un poquito más de confianza al civil 3D. El programa es un AutoCAD. Y el AutoCAD es tan legendario que conocemos, pues, sus comandos de dibujo. Pero el civil debe tener algo más, ¿no es cierto? Debe tener herramientas para modelar terrenos, para modelar alineamientos. Todos los objetos que estábamos mencionando hace un momento. Correcto. Que con el AutoCAD sería, créanme, demasiado complicado de hacerlos, ¿no? Pero tenemos que empezar con algo, ¿no? Tenemos que empezar con la creación de un dibujo. Como ya, estimados participantes, nosotros entendemos que la creación de un dibujo implica utilizar una plantilla. Porque la plantilla, precisamente, nos tiene que apoyar en algo con respecto del tiempo. Que es en el trabajo con estilos, ¿no? El trabajo con una serie de objetos que ya deben estar configurados como para poder trabajar más rápido. Y eso ya sería la parte aplicativa. Ya les toca hacer cada uno de nosotros en nuestras labores. Yo voy a utilizar una plantilla para poder realizar mi proyecto. En este caso voy a iniciar el dibujo. No lo voy a hacer de la manera clásica. Ya, si no, simplemente voy a jalar el archivo de la plantilla para poder tener un poquito más de rapidez al momento de crear el dibujo. Voy a buscar mi archivo de plantilla. Entonces, el archivo de plantilla debe de reunir algunas características que yo voy a tener que utilizar rápidamente. Voy a llamarle a este archivo proyecto. Sobre este dibujo que he creado, nosotros podríamos hacer una georreferenciación. O sea, básicamente, una georreferenciación sería definir un sistema de coordenadas. Y es que nosotros tenemos un dato, ¿no? De un sistema de coordenadas donde se encuentra el proyecto. Voy a pasar por alto eso. Y voy a plantear el primer objeto que necesito, que es la superficie. Creo que ha sido un poquito literal el momento en que estaba explicándoles acerca del significado de todo este trabajo. Espero que esta gráfica nos pueda apoyar un poquito en cuanto a la relación de los objetos que vamos a utilizar. Y lo primero que necesitamos es el modelo del terreno. Lo que le decimos comúnmente, ¿no? La superficie, la surface. Como les decía, mediante datos de puntos, mediante datos de curvas, datos de repente de archivos, de sistema de información geográfica, etc. Nosotros podemos modelar un terreno. Yo lo voy a hacer a partir de la información de un archivo XML. Voy a insertar en el archivo que he creado para poder tener ya el modelo del terreno. Entonces, voy a buscar utilizar una herramienta que me permita importar la información de mi terreno. Que lo tengo almacenado, pero en un formato XML. Y esta es la base de la topografía que yo voy a utilizar. Como les digo, si ustedes utilizan diferentes tipos de fuentes de información, puntos, curvas. Pues nos tenemos que cerciorar de que el terreno trate en lo posible de ser muy parecido a lo que la realidad nos dice. Ahora, de repente yo me atrevería a preguntarles por qué motivo nosotros buscaríamos tomarnos un poquito de tiempo para que el terreno sea tal cual. O al menos muy próximo a lo que nosotros deberíamos tener aquí, en la realidad. Muy bien, yo también estoy de acuerdo con su idea. ¿Cuál es? Estoy de acuerdo con la idea que ha dado Rafael. El tema está que el movimiento de tierras se calcula en base a la relación de dos superficies. Y una de ellas es el terreno. Si nosotros hemos trabajado un terreno y ese terreno no se ajusta a la realidad, entonces el programa lamentablemente no puede discernir en ese aspecto. Y va a devolver un resultado de un volumen, pero que no refleja lo real. Entonces, por lo tanto, ahí tendríamos que tomarnos un tiempo para hacer ese modelamiento del terreno. Muy bien, entonces, el motivo por el cual yo estoy trabajando con una plantilla es para utilizar estilos. Ya seguramente ustedes esperando que yo hable acerca de los estilos. Entonces, yo simplemente voy a cambiarle el estilo a esta superficie para que sea algo que solamente nos permita ver las curvas de nivel. Sobre esto, nosotros podríamos colocar un etiquetado para poner, por ejemplo, las cotas de las curvas de nivel. Por ejemplo, en las principales o en las secundarias. Vamos a dejar eso. Yo voy a tener la propuesta de un par de puntos sobre el terreno, los cuales van a tener que ser enlazados con un alineamiento. Entonces, yo voy a hacer la inserción de la siguiente entidad, del siguiente objeto acá, que es la alineación, el alineamiento. Y también lo voy a hacer a partir de un archivo XML para poder tener ahí ya los dos objetos creados. También, en el caso de los alineamientos, es posible realizar la importación a partir de ese tipo de formato de archivos. Tal vez también cambiándole el estilo a la figura de la alineación que acabo de insertar, nosotros podemos visualizar mejor a nuestra alineación. A lo mejor, ahí, estimados participantes, se alcanza a distinguir la figura de la alineación que está insertada. Y ese alineamiento debe de enlazar dos puntos de interés, los cuales tenían que haber sido propuestos inicialmente en el diseño. Entonces, siguiendo el flujo de objetos que les estoy presentando, ya tenemos el modelo del terreno, ya tenemos la propuesta de diseño de la alineación. Y ahí es justamente donde nosotros tendríamos que tomar los parámetros de la norma de diseño. En este caso, pues, si estamos en carretera de la DG 2018, para lo que son los radios mínimos, para lo que es, por ejemplo, las longitudes mínimas que se deben de tomar en tramos tangentes, tanto para curvas del mismo sentido, curvas de sentido opuesto. En el caso de utilizar curvas de tipo espiral, también, ¿no? Cuáles son las longitudes de espirales necesarias para la alineación. Entonces, hay un conjunto de etapas de diseño. Recuerden, una alineación es un objeto bastante editable, bastante manejable. Por ejemplo, el hecho de que yo haya insertado el alineamiento a partir de un archivo XML, aparentemente, me da una figura que no tendría la capacidad de poder desplazarse con los grips. O sea, no poder mover el PI, por ejemplo, a otra coordenada, o no poder cambiar el radio de la curva simplemente utilizando los grips. Pero eso es porque la importación que se hace con XML, no, la figura del alineamiento con esa característica. Simplemente, si nosotros queremos darle libertad a esa alineación, para que ella siga modificándose, lo que vamos a hacer es cambiarle las propiedades de visualización de los PIs. Y, posteriormente, en un PI, activar el comportamiento que ya nosotros conocíamos que consistía, pues, en poder desplazarlo, ¿no? Poder modificarlo. Yo les hago una pregunta. ¿Por dónde pasaría el alineamiento? Ese también sería un conjunto de criterios que han tenido que haber sido estudiados para poder determinar cuál sería la zona más adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué criterios podría cumplir? La parte topográfica, la parte geológica, la parte geotécnica, ¿no es cierto? La parte hidrológica, la que defina por qué parte sería más adecuado que pase nuestro eje. Y si nosotros quisiéramos una ayuda más para poder definir una ruta, pero con la condición de que se mantengan pendientes, ¿cuál sería esa figura que nos permite, a lo largo de la superficie, mantener pendientes? Puede ser una línea de gradiente, ¿no? ¿Sí? Puede ser una línea de gradiente. Entonces, si tenemos una propuesta de línea de gradiente, este trazo del alineamiento tendría que ceñirse o tendría que acercarse a la línea de gradiente. La pregunta, si el alineamiento se va a acercar a la línea de gradiente, y siendo la línea de gradiente una línea que mantiene la pendiente constante en un tramo, ¿qué estaríamos logrando en el perfil del terreno? Estaríamos visualizando en el perfil longitudinal una tendencia que más o menos mantenga esa pendiente, ¿no es cierto? Lo otro no sería lógico. Entonces, estimados participantes, ahora lo que vamos a hacer, siguiendo nuestro flujo de objetos, es generar el perfil del terreno. Ya tenemos el alineamiento, ya tenemos la superficie, podemos avanzar a la creación del perfil del terreno. Entonces, a continuación, voy a hacer la creación del perfil, y ojo que el perfil es una entidad que depende del alineamiento. Es como decir que si hablamos de papá e hijo, el papá es el alineamiento y el hijo tiene que ser el perfil. Es una entidad que depende del alineamiento. Entonces, tengo acá la alineación que se llama eje vial, justamente el nombre del alineamiento que importé con XML, y a continuación voy a añadirlo para poder crear el perfil. Aprovecharé para poder asignarle un estilo con el cual voy a representar el terreno. Voy a dibujarlo en su visualización del perfil. A esto voy a llamarle perfil. No le voy a llamar perfil del terreno, porque este perfil también me tiene que servir para qué? Para colocar una subrasante, ¿no? Entonces le voy a llamar perfil longitudinal. Luego, sigo trabajando con los estilos. En cuanto a la información de bandas, voy a tratar de utilizar algunas bandas que puedan ayudarme para componer la estructura del perfil. No se ve nada, ¿no? La grilla es demasiado densa. Voy a poder, voy a cambiar el estilo del profile view. Claro, ustedes me preguntan, pero usted no tenía línea de gradiente. Lo que pasa es que ya, bueno, viene preparado con un alineamiento que más o menos seguía una tendencia en el terreno o una supuesta línea de gradiente. ¿Notan la tendencia del terreno? A lo largo del alineamiento, ascendemos, ganamos altura, llegamos acá y descendemos suavemente hasta el punto de estilo. ¿Ok? Entonces, como esto ya lo estamos configurando con estilos, voy a tratar de configurar algunas de las bandas, pero antes de eso voy a insertar el perfil de la subrasante. Vamos entonces con la siguiente figura. No sé si notan la flecha, estimados participantes, del perfil de superficie. Ahora vamos a hacer una propuesta de una subrasante, un perfil de diseño. Esto también lo voy a insertar a partir de un archivo que tenga la información en formato XML. Pero un detalle, si nos va a aparecer aquí un mensaje de repetición a continuación, es porque cuando ustedes exportan un perfil a XML, el perfil no puede ir sin su papá. ¿Quién es el papá? El alineamiento, ¿no es cierto? Y como en este archivo yo ya tengo alineamiento, entonces me va a decir, ya existe el papá. Hay que cambiar de papá, entonces. Va a ser el mismo. ¿Ok? Va a ser el mismo. Entonces ahí la ventana panorama me está indicando que el alineamiento ya ha sido definido y que ahorita esta subrasante está utilizando el mismo alineamiento de definición. No hay problema. Si yo quiero verificar, en Alignment sigo teniendo el mismo alineamiento. No cambió. Sigue siendo ahí el alineamiento padre, uno solo, y se llama EGEBIAL. Pero acá, a través del XML, ya tengo el perfil de diseño y si me lo permiten, voy a modificarle su estilo para que se pueda diferenciar del perfil del terreno. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando, estimados? La tendencia de la subrasante también es parecida a la tendencia que tiene el terreno, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, claro, ustedes entienden que en el perfil de diseño de la subrasante nosotros vamos a apoyar nuestra obra lineal. La superficie de la subrasante es aquella superficie sobre la cual se podrá proponer, ¿qué cosa? Un pavimento. Un diseño de un pavimento. A esta superficie de la subrasante también la conocemos como plataforma. Eso es la plataforma. Entonces, ya tenemos el objeto de diseño del perfil de la subrasante, el objeto de diseño de la alineación y ahora lo que nos faltaría es definir la parte transversal. O sea, ¿de qué elementos va a estar conformado la sección típica de la obra lineal? ¿Qué entidad es la que vamos a crear? Un ensamblaje, un assembly y vamos a utilizar pues algunos datos. En este caso vamos a utilizar algunas figuras que ya incluye el Civil 3D para poder emplear los subensamblajes. Vamos a tomar un diseño sencillo ya para poder entender el proceso en sí. Las librerías de Civil 3D incluyen un conjunto de subensamblajes. Estos son los subensamblajes que nosotros podemos utilizar para poder formar nuestro ensamblaje. Pero primero lo que tenemos que hacer es crear el objeto de ensamblaje. Nosotros estamos utilizando en la creación las herramientas del grupo Create Design. El programa reúne a todas las entidades de diseño que se pueden emplear en diversos tipos de casos. Nosotros estamos utilizando solamente una parte y ahora lo que vamos a crear que es el ensamblaje lo hacemos desde aquí en crear ensamblaje. Vamos a darle un nombre por ejemplo vamos a llamarle sección 1. voy a insertar el ensamblaje el programa le hace un zoom automáticamente al sitio donde nosotros hemos colocado el ensamblaje ¿por qué? Porque como estamos trabajando en metros el perfil y la alineación son muchísimo más grandes ¿no es cierto? que el ensamblaje por eso que le he hecho un zoom un acercamiento ahí. Entonces esta parte o este objeto es el ensamblaje aquí está su marca la línea vertical es la línea base entonces ahora sí vamos a tomar algunos elementos de diseño para definir la sección transversal. Voy a insertarle primero carriles ¿les parece? y vamos a componer una sección para dentro de las fichas o las paletas que tiene este tool palest de Civil 3D en el grupo Lanes nosotros reunimos a todos los ensamblajes que trae el programa que son de carriles en particular este que ustedes están viendo en el encabezado Lanes Super Elevation AOR es uno digamos de los más utilizados no tanto por el hecho de que tiene mayor elemento geométrico sino que tiene la capacidad de poder reconocer la propiedad de rotación transversal una rotación transversal para nosotros en el diseño geométrico es útil ¿por qué? porque permite definir el peralte posiblemente los otros subensamblajes de carril no tengan esa característica incorporada entonces vamos a insertar uno de esos subensamblajes vamos a parametrizar con algunos valores de la norma por ejemplo voy a colocarle acá un ancho de 3 para el carril este parámetro que le sigue aquí al ancho del carril que dice default slope viene a ser la pendiente transversal que en el diseño lo relacionamos con lo que llamamos bombeo el bombeo de la calzada depende del tratamiento que tenga el pavimento pues habrá que definir de acuerdo a normas el valor del bombeo voy a dejar el valor de menos 2 y ojo que el signo es importante si le ponemos un más 2 ¿por qué va a hacer? lo dibuja hacia arriba nosotros tenemos que llevar el modelo en sesión transversal de una calzada con bombeo o sea con una inclinación hacia afuera como si fuera pues un techo a dos aguas y lo siguiente estimados si lo alcanzamos a ver ahí es la propuesta de pavimento que ya ustedes podrían personalizar pave 1 pave 2 base depth subbase depth son los espesores de las capas de pavimento voy a dejar esos valores como están porque ya sabemos que al momento de trabajar o puede ser que nos toque pues un flexible o un rígido en cuanto a pavimentos así que la composición del diseño cambia así como sus espesores entonces la inserción que en este momento lo voy a hacer por izquierda lo voy a hacer en base al marcador del ensamblaje voy a seleccionar el marcador y como acá está parametrizado en izquierda entonces el ensamblaje del carril se pone por ese lado enseguida podría cambiar acá por derecho y también seleccionar la línea base o el marcador para insertar los dos carriles después de definir estos carriles vamos a colocar en las estructuras de sostenimiento laterales que son las vermas y el programa bueno utilizando la misma librería que tiene el programa tiene un conjunto de subensamblajes en la pestaña shoulder para lo que son las vermas igualmente ese es su assembly que a lo mejor ya ustedes lo conocen es el shoulder stem hole también reconoce la propiedad de rotación al momento de analizar en caso de que analizamos el peralte también podamos analizar el peralte a la verma ya en algunos casos se puede hacer el análisis del peralte no solamente a la calzada sino también a la verma entonces vamos a insertar vamos a parametrizar algunos valores si fuera de unos tres metros el carril yo estaba pensando en una sección que podría ser válida para una orografía un tanto digamos como le podríamos decir de un relieve que sea ondulado o sea que pase de lo ondulado a lo accidentado lo que ustedes clasifican en las orografías como tipo 1 tipo 2 tipo 3 y tipo 4 sea más o menos entre el tipo 2 a tipo 3 ok y cuando el terreno ya toma esa condición en las velocidades de diseño también se nos ponen algunas restricciones así que si por ejemplo estamos en el análisis de una carretera de tercera clase la norma recomienda el diseño de una sola calzada y propone anchos mínimos de calzada por eso es que tomé 3 metros y consecuentemente la norma también para ese tipo de condición propone un mínimo de 0.50 para lo que son las vermas hablemos de mínimo no hablemos de que es el valor que debe ser si no es el mínimo porque eso es lo que a texto indica entonces voy a colocar acá un ancho de 0.5 luego shoulder slope aquí está para que lo veamos este shoulder slope este shoulder slope es el bombeo de la verma la verma inicialmente debe tener un bombeo ¿no es cierto? puede ser igual al de la calzada o puede ser mayor por lo general la norma recomienda un bombeo mayor y no lo hace por el tema de poderle dar digamos un mayor acabado a la obra geométricamente sino para favorecer lo que es el drenaje o sea por esa razón es que recomienda que el bombeo de la verma sea mayor y sobre todo si es que el tratamiento de la superficie de la verma lo justifica entonces vamos a colocarle por ejemplo menos 4 algo más inclinado y luego otros parámetros geométricos que tengan que ver por ejemplo una pregunta ¿la verma para qué sirve? dos cosas uno es una zona de estacionamiento temporal y otro sería el soporte lateral ¿de quién? el soporte lateral del pavimento de la calzada porque la calzada por un costado tiene que soportarse en alguna parte si no tenemos verma ¿qué pasa? se nos empieza a destruir la calzada por los costados entonces la pregunta sería ¿y quién no soporta la verma? la verma también debería tener ¿qué cosa? su inclinación su sobreancho de compactación entonces también voy a colocar algunos parámetros para ese sobreancho de compactación la pendiente del fondo de la verma y voy a utilizar el mismo diseño de pavimento que utilicé para la calzada acabo de hacer un acercamiento al borde del subassembly del carril ¿notan ustedes esos círculos de colores de arriba para abajo rojo? esos son códigos así se denominan son códigos tipo punto y los códigos es lo más seguro ¿para qué? para poder enlazar el ensamblaje el subensamblaje de la verma entonces voy a seleccionar el código que corresponde a este círculo que está en la cota del arrasante y ahí es donde se inserta la estructura de la verma derecha así de forma análoga vamos a ubicar el mismo código en el extremo del carril izquierdo voy a seleccionar ok y ya tenemos entonces la estructura la estructura de la verma no hay problema o sea recuerden que en el civil 3D todo se parametriza si nosotros hemos hecho la inserción de un subassembly y nos olvidamos de añadirle un parámetro o de cambiarle un parámetro lo único que tenemos que hacer es o bien seleccionar el subensamblaje clic derecho propiedades y buscar las propiedades avanzadas para seguir cambiando o si no clic derecho subassembly properties y en los parámetros también hacer lo mismo hasta ahí tendríamos definida parte de lo que viene a ser la plataforma y su correspondiente diseño de pavimento entonces a los costados según la condición del terreno podríamos tener dos cosas si la condición es a corte deberíamos de tener la cuneta y el talud de corte y si la condición es a relleno la norma no exige una obra de drenaje ahí en esa parte de relleno sino exige la proyección del talud de relleno nada más entonces el tipo de subensamblaje que vamos a utilizar a continuación es uno especial de tipo condicional y voy a elegir uno de la ficha basic y es este subassembly el basic size la cadiche es un subassembly dos en uno o sea que nos va a modelar la cuneta pero también nos va a modelar la forma del talud dentro de los parámetros que voy a utilizar para este subensamblaje va a estar primero los taludes cut slope el talud de corte fill slope el talud de relleno y también los datos correspondientes a la cuneta acá tenemos por ejemplo el talud interior de la cuneta el ancho interior de la cuneta la solera que va a tener la cuneta si es que trata de una cuneta de sección triangular el fondo tendría que ser cero o sea que este punto hay valor de cero si es que la cuneta va a ser de sección triangular y tenemos los taludes y los anchos de la parte exterior de la cuneta la que está junto al talud de corte entonces vamos vamos a tomar parámetros en 0.5 para el corte vamos a tomar 2 a 1 para el relleno para la parte interior de la cuneta voy a tomar 1 de talud debería ser un poco más tendido pero como ya le puse a la verma el mismo talud de 1 voy a conservar ese valor el ancho lo voy a tomar acá como 0.30 y ojo ustedes dirán ¿por qué tan chiquito? lo que pasa es que voy a trabajar a nivel de subrasante por encima todavía va a haber una estructura de la verma y con eso ya se va a completar la sección de un canal porque la cuneta recuerden que es el canal entonces el botón white que viene a ser la solera del fondo si yo quisiera que la cuneta sea triangular tendría que ser cero y voy a utilizar los mismos valores de talud de la cuneta para el lado de corte 0.5 y un ancho de 0.15 voy a tomar esos parámetros voy a insertarlo en este momento yo estoy por izquierda y en el código que voy a utilizar para la inserción en el código que voy a utilizar para la inserción voy a tomar a este código el círculo acá está en color amarillo listo acabo de insertar el subasemble lo hice al propósito porque después puedo utilizar un mirror para poder colocar la estructura por el otro lado por la derecha entonces les comento algo más el subensamblaje del carril y el subensamblaje de la verma están a escala están representados en verdadera magnitud pero el subasemble condicional que acabamos de insertar solo es esquemático porque muchos se estarán preguntando ¿y acá dónde está la cuneta? lo que pasa es que un condicional te presenta dos líneas esquemáticas diciendo esto va a trabajar en caso sea corte y esto va a trabajar en caso sea relleno te dije que al propósito había cancelado la inserción del otro lado del subasemble porque cuando nosotros tenemos estructuras simétricas podríamos seleccionar un subasemble y en las herramientas de su ensamblaje nosotros tenemos algo parecido a lo que conocíamos en el AutoCAD un mirror una función que te permita colocar el mismo subensamblaje pero cambiándole al otro lado pero no es como el mirror de AutoCAD porque el mirror de AutoCAD te pide seleccionar objeto una línea de simetría y respeta la posición pero acá no se selecciona la línea de simetría sino se selecciona el código ¿qué cosa es el código? esos círculos de colores esos círculos esos son los códigos entonces yo tendría que colocar el subasemble acá donde me faltó en el círculo amarillo primero selecciono su ensamblaje hago clic en mirror me pide seleccionar el punto el código y selecciono el código y lo coloca reflejado ahí pero en forma simétrica bien mayormente podríamos decir que esto todavía no es la sesión transversal ¿no? pero le va a servir al programa ¿para qué? para que más adelante nos dibuje la sesión muy bien bueno también utilizando los datos del diseño podemos decir que de acuerdo al tipo de carretera que estés empleando podría ser por ejemplo de una sola calzada podría ser de dos calzadas ¿no? tipo autopista y los demás elementos de diseño cambiarán entonces ahora siguiendo con nuestro flujo de objetos ya tenemos los tres elementos necesarios para crear el corridor ya tenemos el alineamiento tenemos el perfil de subrasante y tenemos el ensamblaje ahora una consulta para todos estimados participantes ¿qué cota se encuentra por encima? ¿la rasante o la subrasante? o la sub o la rasante viendo acá el esquema del ensamblaje que nosotros hemos dibujado este punto donde estoy ubicando el cursor correspondería a la rasante cota de la rasante y este punto donde estoy colocando el cursor en la base de la silueta amarilla esto sería la subrasante ¿correcto? y el perfil que acabo de crear hace un momento es un perfil de subrasante miren aquí hay varias formas de poder de problemas porque yo lo que tengo en el perfil longitudinal de color azul es una subrasante y lo que tengo definido en este punto del ensamblaje es en este punto es la cota de la rasante si yo muy veloz voy y creo el corredor con el perfil de la subrasante voy a estar identificando una cota que no es si yo lo asocio al perfil a este ensamblaje entonces me va a decir el programa oye este es tu subrasante y falso voy a proponer lo siguiente que tal vez de repente algunos no son muy partidarios de hacerlo pero para trabajar con un solo perfil y para poder seguir modificando más adelante mi diseño lo voy a justificar voy a desplazar los elementos de los en este caso los subensamblajes una distancia vertical hacia arriba igual al espesor del pavimento entonces les agradezco por favor si me apoyan con la suma los dos espesores de las capas de pavimento tienen 0.05 el espesor de esta capa oscura es de 0.10 y el espesor de la base es de 0.30 entonces la suma de esos espesores 0.45 entonces ese es el espesor del pavimento que no he modificado que no he tocado entonces si yo hago el desplazamiento de esta estructura en forma vertical hacia arriba de 0.45 estaría poniendo a este punto que es subrasante en la marca del ensamblaje ok como les vuelvo a repetir hay muchos que no son partidarios de hacer este tipo de actividad sobre todo por el temor de que cuando yo haga ese desplazamiento de repente los subensamblajes se van a desenganchar van a quitarse de la estructura del ensamblaje pero lo vamos a plantear voy a aplicar el comando move y a ver una pregunta estimados el condicional está amarrado a quien a la verma y la verma a quien está amarrado al carril con mucho cuidado tendríamos que mover solamente a quien al carril nada más entonces voy a seleccionar carril derecho carril izquierdo y lo voy a desplazar con cualquier punto base hacia arriba una distancia de 0.45 notaron que los demás están amarrados no se han despegado quien me garantiza que no se amarró todo o mejor dicho no se desenlazaron los subensamblajes bueno echemos un vistazo a lo que ha pasado en prospector acá en prospector en la estructura del ensamblaje aquí está el ensamblaje que he creado estimados participantes sección 1 y como los 3 subensamblajes se diferencian por el lado o sea unos están a la derecha y otros están a la izquierda entonces debo de tenerlos aquí en mi línea base en grupos izquierdo y derecho o sea no ha pasado nada dentro del grupo izquierdo habrán 3 dentro del grupo 3 habrán habrán 3 en esta parte donde dice subassemblies no asignados no debería de haber nada al menos ustedes que me están siguiendo con el proceso no se me ha desenlazado ningún subensamblaje ok revisen bien su árbol de prospector cuando ustedes van añadiendo a veces no digo con un comando de autocad con un modificador como por ejemplo copy con el comando nosotros podemos hacer esos trabajos sí pero revisemos al final de que todos formen parte de un solo ensamblaje ¿está bien? eso es lo que estamos haciendo ahí en el árbol de prospector muy bien entonces ahora ¿qué hemos logrado? este punto que es el punto marcador del subassembly ¿qué cota es? sub rasante este punto va a ser el que determina el corredor y el perfil que nosotros tenemos es el perfil de la subrasante siguiendo con el flujo de objetos ahora ya tenemos todo listo para poder crear la obra lineal para poder crear el corredor no sé si notan las flechas que van apuntando hacia el corredor ¿de dónde parten? parten del alineamiento parten del perfil en este caso la subrasante y la otra parte ¿de dónde? del ensamblaje esos tres van a tener que componer el corredor el corredor se va a trazar aquí mismo en la planta entonces voy a generar el corredor podríamos llamarle por ejemplo auto carretera el tipo de línea base se define con alineamiento y perfil y perfil en este caso el alineamiento es el eje vial el perfil es el de la subrasante ahora por defecto el programa disculpen ustedes por defecto el programa no pone ahí ningún ensamblaje ahí dice no en el campo de los subassemblies ¿por qué? porque generalmente cuando nosotros trabajamos los corredores definimos muchas regiones entonces de antemano no te pone ninguna región esperando a que tú ya como diseñador vayas proponiendo las regiones a continuación ahora ahora lo vamos a hacer solamente con una región entonces voy a asignarle el único su ensamblaje perdón el único ensamblaje que he creado que es sección 1 luego les hago una pregunta ¿por qué es importante asignarle ahí la superficie? porque recuerden que el condicional ¿qué cosa tiene? tiene taludes taludes de corte y taludes de relleno ¿a dónde van a parar los taludes? al terreno ¿ok? entonces el programa debe de saber sobre qué superficie se van a proyectar esos taludes entonces vamos a asignar aquí terreno inicial doy clic en ok y directamente me lleva a la ventana de parámetros del su ensamblaje del corredor la organización del corredor creo que se puede ver ahí bien la organización de un corredor es que una línea base puede contener varias regiones se van a ir acá en la columna ¿cuáles son las dos figuras que definen la línea base de un corredor? la alineación y el perfil RG quiere decir región ¿y cuál es la figura que define la región? el assembly muy bien el assembly ¿correcto? ahí están las tres figuras relacionadas por lo tanto les pregunto ¿el corredor sería una figura de dos dimensiones o de tres dimensiones? tridimensional igual que la superficie ¿sí? las que eran de dos dimensiones ¿quiénes eran? el alineamiento es 2D el perfil 2D el assembly que hemos creado un costado también es 2D pero lo que acabamos o lo que estamos en pleno proceso de creación ¿qué cosa va a ser? tridimensional entonces para que esa figura tridimensional pueda tener una mayor precisión también es recomendable establecerles frecuencias las frecuencias ahí hay una columna frecuencia la columna de frecuencia te va a permitir cada cuánto nosotros vamos a dibujar los ensamblajes ¿de acuerdo? entonces a ver de repente por ahí una frecuencia que puedan que puedan ustedes utilizar como para volver más precisa la figura del corredor ahí por ejemplo les dicto por defecto donde dice a lo largo de tangentes el programa lo tiene cada 20 metros a lo largo de curvas cada 20 y si tuviéramos espirales también lo va a hacer cada 20 y hay otros más hay otros criterios para colocarle ensamblajes de repente muchos en topografía estábamos acostumbrados al momento de seccionar a decir bueno a lo largo de un eje en tangente cada 20 y en curva cada 10 ¿no? ¿le puedo preguntar por qué en curva disminuyen? por la forma ¿no? aquí hay una aquí hay un detalle que debo de añadir la figura del corredor va a definir de acuerdo a la frecuencia ensamblajes pero esos ensamblajes el programa los va a ir tejiendo los va a ir uniendo con líneas rectas así que entendemos por eso que si nosotros colocamos valores más pequeños en los campos de la frecuencia obtendríamos una figura cada vez más precisa ¿la desventaja cuál sería? pesa más pero obviamente vamos a tener una mayor precisión en en la forma ¿no? entonces vamos a colocar solamente bueno mantenemos 20 en tangentes 10 en curvas y a lo largo de espirales si es que tengo espirales 10 puntos geométricos horizontales ¿cuáles son esos puntos geométricos horizontales estimados? el PC el PT ¿no? si es que tú tienes ahí en un alineamiento también que coloque un ensamblaje en esos puntos o si hay un PI suelto que no tiene curva ahí también va a colocar un ensamblaje después los puntos críticos del peralte en caso de antes analizado el peralte en los puntos donde hay cambios por peralte también va a colocar ensamblaje también hace controles en los puntos notables de la subrasante de la geometría vertical y si hubiese alineamientos paralelos igual manera es más si fuera de todo eso a ti te interesa colocar un ensamblaje más libre aquí en la parte inferior con el signo más tú puedes definir la progresiva donde se va a colocar un nuevo ensamblaje una recomendación estimados ustedes van a crear secciones transversales cuando crean una sección transversal el consejo sería que la progresiva donde ustedes van a definir la sección transversal sea una progresiva donde nosotros tengamos frecuencia porque lo que puede pasar en curva sobre todo si es que nosotros definimos una sección transversal donde no hay un ensamblaje es que se vea un pequeño desfase una pequeña separación en el dibujo de la sección transversal y el dibujo del corredor ¿está bien? entonces ahí viene esa recomendación de que si nosotros por ejemplo estamos colocando acá 20, 10, 10 para la frecuencia entonces yo tengo que sacar secciones también 20, 10, 10 porque si yo saco mis secciones 10 y 5 10, 10, 5 entonces justo en esas progresivas que están de 5 en 5 van a haber algunas que van a salir desfasadas sobre todo en la curva hay que verificarlo de acuerdo estimados hay que verificarlo hagan su ejercitación puedan utilizar el CIVI 3D con obras lineales y verifiquen eso no debemos de esperar que todavía nos observen el plano nos revisen el plano y nos digan no, porque esta sección está apareciendo un poco desfasada entonces ustedes se ponen a pensar y tienen que acordarse las frecuencias entonces dejémoslo como está en los valores que les he indicado damos clic en aceptar vamos a hacer una regeneración del corredor y ahí ustedes están notando estimados participantes una gran cantidad de líneas que se generan cuando se modela el corredor a ver una consulta cada línea que ustedes ven acá en color magenta ¿qué representa? exacto un ensamblaje un assembly sino que como estamos en top solamente estamos viendo una línea ¿no es cierto? pero es un assembly todas estas líneas que aparecen en cantidad y que todas son rectilíneas y ojo tengan toda la seguridad de que siempre van a ser rectilíneas todos son feature line todos son líneas características son líneas características del corredor son de gran ayuda porque llegado el momento cuando nosotros tengamos que definir un boundary a la superficie del corredor vamos a tener que utilizar una de esas feature line ¿de acuerdo? entonces esto es estimados participantes lo que teníamos que haber logrado el día de hoy o sea tener el modelo tridimensional de la carretera como les dije al inicio al comenzar la exposición las variaciones van a venir en el tema del diseño van a estar en el tema del diseño pero el procedimiento que ustedes hagan en Civil 3D va a ser similar ¿de acuerdo? va a ser similar ahora nosotros ya estamos listos para la generación de los resultados de lo que son los reportes y vamos a empezar con reportes ya bastante conocidos y dos de ellos van a ser el dibujo de las secciones y el otro que tenga que ver con el cálculo del movimiento de tierras o volúmenes vamos a empezar con el cálculo del movimiento de tierra de los volúmenes y la metodología del programa es que para que yo pueda determinar un volumen necesito de dos superficies en este dibujo tenemos una superficie que la creamos ya hace varios minutos y es la del terreno inicial nos faltaría una superficie más ¿no es cierto? para empezar a medir volúmenes y esa superficie ¿de dónde la vamos a obtener? del corredor muy bien lo obtenemos del corredor pero ¿qué estábamos proponiendo? que para el cálculo de estos volúmenes ¿de la forma? ¿la rasante o la subrasante? la subrasante ¿ok? o sea tendría que definir una superficie que pase por todos estos puntos no sé si ustedes pueden llegar a ver ahí el trazo que estoy haciendo porque esta superficie que yo estoy representando acá con líneas discontinuas representa la plataforma o sea la parte inferior del pavimento la superficie de la subrasante dirían algunos ¿no es cierto? entonces tengo que sacar una surface desde ahí no puedo ir arriba ¿arriba qué cosa está? en la parte superior está la rasante ¿no? la superficie de rodadura ahí no puedo calcular yo corte y relleno el corte y relleno lo tengo que calcular ¿a qué nivel? a nivel de subrasante a nivel de plataforma ¿ok? entonces vamos con esto ya miren para mí para mí no sería una etapa de la creación porque ya está todo creado para mí más bien sería continuar con los requisitos con el proceso para poder sacar mis reportes entonces el objeto que sigue a continuación es una superficie de corredor el corredor lo tenemos almacenado acá en prospector dentro de corredor acá se encuentra el corredor carretera y el corredor carretera desde aquí voy a ingresar a sus propiedades le derecho propiedades y voy a trabajar en la parte superficies la creación de una superficie de corredor es un poco distinta a la creación de las superficies que ustedes saben hacer ¿no? ¿cómo creamos superficie? ¿importando un archivo de puntos y de ahí sacando la superficie? puede ser ¿no es cierto? o bajando un archivo de nube de puntos al civil 3D y de ahí convirtiéndolo en superficie ¿correcto? o si tienen que hacer digamos un análisis hidrológico en un terreno muy grande pueden importar un archivo shape ¿no? puede ser de varias formas pero acá la creación de la superficie del corredor lo hacemos desde las propiedades del corredor aquí hay una opción esta opción nos permite crear la superficie del corredor voy a crear superficie del corredor listo ahí está ya está creada se le puede asignar un nombre acá por defecto ya está tomando el nombre del corredor carretera y su estilo también lo podría personalizar voy a trabajarle un estilo de la plantilla terreno terreno final una pregunta está creada la superficie pero todavía el programa no sabe con qué datos va a ser el team la triangulación ¿con qué datos tendríamos que trabajar la triangulación? acá no hay puntos no hay curvas no hay shape no hay nada tendríamos que trabajar con los códigos de los subassemblies ¿ok? esos son los tipos de datos que vamos a utilizar para crear la superficie del corredor aquí nosotros estamos viendo en este campo añadir datos add data que el tipo de datos ya está puesto en una opción llamada link en español link es vínculo hay tres tipos de códigos en los subassemblajes un poquito rápido cuando estaba haciendo la inserción de los subassemblies pero cualquier cualquier subassemblaje que ustedes utilicen puede llevar hasta tres tipos de código los de tipo punto que los hemos visto que eran unos círculos de colores los de tipo link que ahorita estoy a punto de trabajar con ustedes que son líneas o sea geométricamente los link son líneas y el tercer tipo de código que son los shape las formas las formas entonces ustedes habían visto en el corredor que esas líneas que se ven en planta de color magenta que se iban repitiendo son los assemblies me dijeron ¿no es cierto? esos assemblies de ellos tendrían que tomar los códigos pero que están en la parte inferior a nivel de la subrasante entonces voy aquí a la lista de códigos donde está la opción specify code voy a desplegar y aquí voy a encontrar nombres que bueno si lo utilizamos por primera vez es un poco extraño de donde aparecen esos nombres de donde aparecen esos nombres los nombres son propios de los subassemblies que hemos utilizado si si ustedes cambian de subassembly seguramente que en la lista veremos otros otros nombres correcto ahora ya ahorita les voy a indicar cuál es el tipo de código en este caso el tipo de link que vamos a emplear es el tipo datum el tipo datum está formado aquí está el tipo datum está formado por todos aquellos vínculos inferiores que tiene que tienen los subensamblajes entonces voy a seleccionar a ese código datum añado y listo ya el programa ahora sí sabe con qué líneas va a hacer el TIN la triangulación una pregunta cuando ustedes han creado superficies y esto no solamente le pasa al Civil 3D señores señoritas le pasa a cualquier software a veces produce triangulaciones en lugares donde no existen datos y esta forma de proyecto o esta forma de diseño precisamente se presta para qué para que el programa juegue y realice triangulaciones en lugares donde no hay datos o sea si yo por ejemplo veo al corredor en planta digamos que el corredor sea así disculpen que esté haciendo estos garabatos pero quiero hacerlo para poder explicárselo de esa manera el corredor tiene esa forma ¿por qué? porque el alineamiento también puede ser así ¿no es cierto? el alineamiento puede tener curvas y contracurvas y en planta puede tener esa forma entonces el corredor proyectado en planta también va a tener esa geometría así que puede existir en la triangulación en este momento un triángulo que vaya así línea por acá línea por acá y otra línea por acá y formó ese triángulo una pregunta ¿ese triángulo vale? ¿sirve? está en una zona donde no hay datos de corredor ¿no es cierto? pero el programa lo genera entonces yo les pregunto cuando ustedes crean superficies con Civil 3D ¿cómo hacen para reducir la cantidad de triángulos en esa zona que no tiene utilidad? como ya sería una Surface habría que utilizar una edición por ejemplo Delete Line Delete Line y empiezo a borrar pero para un proyecto tan grande de muchos kilómetros imagínate trabajar con un Delete Line también no sería factible ¿y qué tal si después de haber eliminado por ejemplo unos 500 triángulos por accidente te eliminas uno más que no es el que querías eliminar ya otra vez hacerlo de cero no jamás no pretenderíamos ni siquiera que nos pase eso entonces lo que vamos a hacer es trabajar con contornos vamos a definir un contorno ¿para qué? para que el contorno mismo se encargue de eliminar los triángulos que están por fuera entonces voy a ir aquí a la ficha Cantors donde aparece bueno en este caso Bondaris donde voy a definir un contorno aquí aparece el nombre de la superficie de corredor que estoy creando clic derecho hay varias formas de añadir un contorno puede ser con la parte exterior o puede ser esta que me parece interesante estimados añadir automáticamente y esa lista que ustedes ven ahí corresponde a líneas características líneas características del corredor entonces voy a elegir una línea característica del AI aceptamos regeneramos ¿qué tal? ¿se dieron cuenta? la superficie no escapa del corredor si no le hubiese puesto Bondari ¿qué hubiese pasado? seguramente que el programa hubiese trazado un triángulo por acá y después la sesión transversal ya salía con sus problemas entonces lo que vamos a hacer es ahora sí calcular los volúmenes el objeto obligado acá es la línea de muestreo la línea de muestreo o los grupos de línea de muestreo son figuras de control que te permiten calcular volúmenes y también medir o dibujar las secciones entonces el siguiente paso para estos reportes va a ser el de crear un conjunto de líneas de muestreo las líneas de muestreo se crean en base a una alineación en este caso nuestro eje vial vamos a colocar nombre a este grupo de líneas de muestreo se puede digamos visualizar de alguna manera sus estilos esto es lo importante fíjense cada línea de muestreo será capaz de mostrar la superficie del terreno con la cual empezamos el corredor y la superficie del corredor ahí podríamos asignar estilos esos estilos que estoy poniendo estimados participantes que estoy estableciendo son para el dibujo de la sección transversal después viene el criterio y aquí repito ponga la sección transversal donde usted ha puesto frecuencia para su corredor entonces si yo voy a seccionar voy a utilizar este criterio por rango de progresivas y ahí en ese criterio voy a poder definir el tamaño que va a tener la sección en este caso por defecto voy a dejar este valor de 20 y de 20 o sea 20 hacia la izquierda y 20 hacia la derecha esa va a ver la extensión total que va a leer para la sección transversal y acá cada cuánto en tangente y cada cuánto en curva y también cada cuánto en espiral para lo que viene a ser la línea de muestreo tendría que coincidir con quién con la frecuencia o al menos estar contenido en la frecuencia si le pusiste el corredor frecuencia de 5 metros y le pones acá de 20, 10, 10 estaría bien sí porque 20, 10, 10 está contenido en 5 al revés no al revés vas a tener problemas entonces le colocamos acá 20 en tangente 10 para curvas y también 10 para espirales donde más se desearía una sección transversal si se quiere al inicio o sea en la progresiva 0 y en el punto final del alineamiento también en los puntos geométricos horizontales o sea una sección en el PC en el PT también podríamos establecer secciones los últimos que son punto crítico del peral te lo dejo ahí no lo voy a colocar ok y con eso ya tenemos las líneas de muestreo ahora para poder obtener los volúmenes lo que tenemos que hacer es definir un criterio para poder crear una lista de materiales como ya están las dos superficies en el archivo ahora voy a ir a la ficha análisis voy a elegir compute materials para poder realizar la aplicación de un criterio nos va a pedir alineamiento las líneas de muestreo que hemos creado y se activa por defecto el criterio es corte y relleno en ese criterio corte y relleno las dos superficies que van a seleccionar van a ser la superficie eje va a ser el terreno inicial y la superficie datum de comparación va a ser la superficie de corredor ¿de acuerdo? entonces vamos a establecer para la superficie existente terreno inicial para la superficie de datum la superficie del corredor el método que va a aplicar es el de promedio de áreas el mismo método que utilizaron en topografía cuando se hacía la cubicación ok esto no dibuja solamente calcula o sea aquí el programa ya tiene almacenados los cálculos si yo quiero mostrar los cálculos lo voy a hacer en esta oportunidad estimados como una tabla de civil o sea que me aparezca una tabla que pueda insertar y que reporte las áreas y los volúmenes entonces aquí están las opciones para añadir tablas tablas de volúmenes una gestión de tabla te va a pedir primero el estilo yo tengo en esta plantilla ya un estilo personalizado el alineamiento las líneas de muestreo y acá esto que está apareciendo con el nombre de material list que viene a ser todo el cálculo que acabamos de hacer todos los áreas volúmenes todo lo tiene calculado ahí esto lo voy a desactivar para que no aparezcan varias tablas separadas ok y hago la inserción de mi tabla disculpen de repente por tratar de mostrar toda la tabla no se puede ver este estilo de tabla tiene en la primera columna la progresiva luego el área de relleno el área de corte el volumen de relleno el volumen de corte y los acumulados los volúmenes acumulados de corte y relleno ok que están hechos ya a partir de la fibra ese sería el primer reporte y para finalizar estimados participantes vamos a realizar el reporte de la vista de las secciones transversales ya tenemos los materiales ahora vamos a poner talla el dibujo de las vistas de sección como ya tenemos líneas de muestreo entonces vamos a ir a las herramientas de la ficha inicio y en profile and section view voy a utilizar la herramienta de crear varias vistas igual trabajamos con los mismos parámetros alineamiento líneas de muestreo un estilo para el dibujo de las secciones transversales aquí hay una opción llamada production y seguramente ustedes la van a demandar en caso de que necesiten colocar una cierta cantidad de secciones en formatos por ejemplo vamos a suponer que yo deseo presentar los planos en A1 a una cierta escala entonces necesito de una plantilla de las del tipo plan production para poder realizar esa presentación si yo utilizo las plantillas que tiene el civil por defecto dentro de esas plantillas la plantilla métrica presenta cosas que de repente para nosotros son poco familiares miren las tres últimas si las alcanzamos vamos a leer por favor les dicto hizo A1 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 las tres últimas y las escalas 1 en 1000 1 en 500 y 1 en 5000 seguramente que para las obras viales no te van a pedir esas escalas más probable 1 en 250 1 en 200 quizás ¿para qué? para que con esas escalas se pueda ver mejor la sección con 1 en 1000 te va a salir no vas a leer muy bien la sección transversal voy a utilizar a ver la menos reducida siquiera 1 en 500 después el estilo de ploteo el rango ya lo pone la línea de muestreo la línea de muestreo tenía tamaño de cuánto de 20-20 hacia la izquierda hacia la derecha esa será la extensión de la sección transversal si tú quieres acá donde dice user specify lo puedes agarrar o lo puedes recortar el rango de cotas es varios porque esta obra lineal está cambiando de elevación opciones de visualización ahora se añadieron dos cosas estimados se añade la vista de material de corte y la vista del material de relleno así que esto también lo voy a trabajar con estilos material de corte y material de relleno el trabajo con bandas en secciones es más sencillo tengo acá un conjunto de bandas sencillo para que muestre la cota de subrasante y cota de terreno y también la posibilidad de colocarle tablas en este caso lo voy a dejar así sin las tablas creo las secciones un poquito de paciencia por favor ahí para la creación de las secciones a veces el programa pues en dibujarlas a todas ellas se puede tomar algunos segundos y aquí tenemos que cada uno de estos rectángulos representa un formato A1 y dentro de ese A1 hay una cierta cantidad de secciones ahora claro ustedes dicen sospechosamente no, no es cierto hay ingeniero ¿cómo usted va a tener las secciones a escala 1 en 500? a la simple vista se nota que esas escalas no están a 1 en 500 claro ¿y eso por qué? porque acá en el espacio modelo se trabaja de manera coordinada con la escala notativa entonces al hacer este procedimiento de crear las secciones vamos a tener que cambiar la escala notativa y ponerla en 1 en 500 y para que nuevamente se reordenen las secciones entonces vamos a colocar acá 1 en 500 1 en 500 ¿qué pasó con los formatos? ¿se volvieron más chiquitos? ¿notan ahí los papeles A1? claro ¿por qué? porque ahora sí ya estamos a escala 1 en 500 se entiende que ahora dentro de cada A1 caben menos secciones entonces para que estas secciones se actualicen voy a seleccionar a una de ellas y en su menú contextual y en su menú contextual vamos a actualizar el dibujo de las secciones dentro de las hojas por lo tanto ya las secciones reubicadas quedarán así estimados participantes quiero concluir esta exposición agradeciendo de antemano su asistencia su participación y resaltando este tipo de programas para el modelamiento de obras de infraestructura como la que hemos visto en el caso de la obra lineal hay que tener en cuenta que se toma una buena cantidad de tiempo en lo que viene a ser la etapa de diseño el trabajo con el programa es bastante sencillo es bastante simple requiere de plantillas personalizadas eso sí y bueno yo les quería agradecer de antemano en este caso hemos visto la parte de planta perfiles he trabajado más con el civil y hay que reconocer que el programa ayuda mucho en la parte geométrica y en la parte de los cálculos muy bien estimados participantes muchísimas gracias por haber atendido a esta presentación estimados por favor si pueden escanear ese código QR los participantes de esta actividad se tienen que registrar para que Autodesk pueda enviar el certificado de participación gratuito por favor escaneen el QR para que puedan llenar los datos una recomendación tal cual llenen los datos así va a salir en el certificado no hay opción a cambiarlo porque la data ingresa a un sistema y el sistema genera los certificados automáticamente así que fíjense muy bien a la hora de escribir el nombre para que pueda llegarle les va a llegar un correo de parte de Autodesk para que puedan seguir algunas indicaciones registrarse y todo esto al correo que van a registrar también así que tienen que tener habilitado ese correo ¿de acuerdo? en ese momento vamos a ver terminen de escanear o me están tomando fotos ¿cómo es? terminen de escanear por favor ¿correcto? al finalizar la siguiente presentación también vamos a colocar el código QR por si acaso ¿de acuerdo? entonces van a tener un certificado por cada taller que venimos realizando en ese momento vamos a realizar rapidito nada más un sorteo de 10 medias becas al finalizar el otro taller vamos a realizar también 10 becas más ¿de acuerdo? a ver vamos a empezar ¿les han repartido un ticket a todos? ¿sí? ¿es correcto? ¿aló? ¿sí? ya perfecto chicos a ver a ver desde aquí nada más los que vayan ganando se van poniendo aquí ¿no? a ver sin vera o algún participante que desee por favor voluntario voluntaria ¿sí? vamos chicos ¿alguien que desee sacar los números? ¿ya? ¿sí? ahí está un aplauso por favor para la voluntaria a ver nos vamos pasando un número por favor cualquiera cualquiera el número 7194 7194 ¿alguien dijo bingo por ahí? levante la mano perfecto adelante por favor adelante adelante por favor 1834 estamos con los 34 adelante por favor 7140 7140 7190 7190 ¿alguien dijo bingo? a ver el 7122 7126 71 71 7122 7126 1833 ¿sí? 72 ¿sí? 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 ya y por último 1824 a ver un paro más 1824 24, 71, 89, 71, 89 y el 71, 70, 71, 70. Adelante, por favor, chicos, para entregarles sus certificados. No se olviden, por favor, el siguiente tema va a ser metrados en Revit. Así que va a estar bastante interesante también. Gracias. 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 Gracias.